qué tal mis amigos a varios de ustedes han estado comentando desde que hemos estado trayendo vídeos de lo que es el eco lepros 3 que no les gusta lo que es la capa de personalización o lo que es la interfaz y creo que yo les respondí a varios de ustedes que realmente eso casi es algo que no es importante hoy en día porque hay tantas y tantas opciones de lo que son launchers que tú puedes instalar que prácticamente no importa la interfaz que traiga tú se la puedes cambiar y hay muchos launchers y yo he revisado varios en el canal que son súper súper light o sea que no son pesados que no te consumen mucha batería ni mucha memoria ram así que lo que quiero hacer en este vídeo es mostrarles a ustedes algo que hicimos con el eco lepros 3 le instalamos lo que es el google launcher le cambiamos lo que es el look y básicamente pues darles a ustedes lo que es una vista de cómo el teléfono funciona ahora con ese launcher cómo se ve etcétera etcétera así que echemos un vistazo pero antes quiero aquí mandar algunos pequeños saludos a varios amigos que nos escriben en facebook miguel gallego saludos para ti mi hermano creo que se dice ya wing o darwin caicedo saludos para ti mi hermano el luis castro saludos franco manaseri saludos juan cruz saludos y jesús andrade saludos gracias por su apoyo en facebook ok ahora sí pasamos entonces a echar un vistazo a ver cómo se ve y cómo se funciona cómo se mueve rápido lento o no lo que es nuestro leco lepros 3 con el google launcher o que mi blog aquí tienes lo que es una vista al teléfono le cambiamos a lo que era el launcher y le pusimos también lo que era un widget este reloj que es muy famoso en mis vídeos a mucha gente le gusta este reloj y se la pasan preguntándome cómo se llama se llama superclock el widget así que ahí lo tienes ese widget es gratis pero si compras la versión que es pagada que creo que no pasa de 1 99 2 dólares o tal vez 2 99 y tienes opciones de otras opciones con lo que sea personalizar algo así que te recomiendo que lo hagas y de paso ayudas a lo que es el developer ok y que más tenemos por aquí bueno tenemos lo que es el google launcher como ustedes ven ahora el look se ve diferente aquí arriba tenemos lo que son notificaciones se mueve bastante bien y bastante suave diría yo así bien relax aquí tenemos lo que es el acceso a la app drawer lo cual no teníamos antes y ustedes saben que el launcher o la personalización que venía con este teléfono de fábrica no tenías acceso a el app drawer ahora si lo tenemos le damos un toque aquí y como no hemos establecido el google launcher como algo permanente todavía nos aparece la otra opción que es el que viene con el teléfono miren ustedes la diferencia para que vean ustedes el que viene con el teléfono así es como se ve y a ustedes bueno la mayoría de ustedes no les gustaba no tienes lo que es aquí el app drawer y si le das un toque aquí lo que hace es que te abre esta opción donde puedes saber toda clase de contenido en vivo creo que algunos son chinos y otros son americanos así que interesante esto espero eso lo puedes accesar desde el menú le tocamos ahí nuevamente y regresamos a lo que es la página principal nuevamente este es el que viene con el teléfono y no tienes lo que es la opción de app drawer le damos un toque aquí a home y le damos un toque al de google launcher y ahora si tenemos aquí lo que son los iconos circulares típicos del google launcher para crear lo que son folders aquí tenemos otro folder y básicamente lo que tú lo que hace es drag and drop básicamente metes uno encima del otro y eso va creando lo que es un folder ahí está ups ahí está ahora si la montó que aquí tenemos cuatro aplicaciones allá adentro y si las quieres sacar igual puedes moverla una afuera y ya no está dentro del folder qué más decir el google launcher aquí tenemos lo que es una vista a lo que es la opción de el teléfono opción de mensaje como ustedes ven abre y cierra todo súper súper rápido así que pero básicamente amigos era para mostrarles y darles una idea a ustedes de que definitivamente no te tienes que preocupar por el tema del launcher definitivamente es algo que tú puedes resolver si no te gusta simplemente bajando lo que es un launcher adicional así que ahí lo tienes el google launcher en el eco lepros 3 ok como un pequeño bono aquí antes de terminar el teléfono les doy a ustedes una vista de este widget bien chévere te aparece en la parte de arriba lo que es la ciudad y el clima te dice si va a llover si va a nevar etcétera eso tú lo puedes personalizar si le das un toque aquí al círculo de la batería te muestra lo que es el porcentaje batería te muestra lo que es la fecha el día aquí abajo lo que es el clima con la temperatura obviamente la hora y en la parte de arriba lo que es la ciudad nuevamente y te muestra como un pronóstico si va a llover o no y te aparece lo que es la temperatura cuando toca aquí y te lleva la información de la batería del abacate o lo que es el calendario aquí te muestra lo que es el clima y si le das un toque en el medio te lleva a todo lo que es la personalización de lo que es el widget aquí para cambiar lo que es la locación la hora cada que tiempo se refresca el clima aquí puedes personalizar diferentes opciones si le pones a military mira ahora tú lo que le pasa cómo se cambian lo que es la parte de arriba de los números y que más tenemos por aquí puedes cambiar el club background le puede ahora mismo está en color negro le puedes poner estilo y mira todo hay como cambio lo que es la forma tiene muchas opciones así que vamos entonces con el cierre bueno mis amigos definitivamente este teléfono sigue dando mucho de qué hablar pero ahí lo tienes lo que son cómo se ve cómo funciona el teléfono con lo que es el google launcher la verdad que hasta ahora no hay ninguna queja se sigue moviendo súper rápido y definitivamente que si no te gusta lo que es la capa de personalización que viene con este teléfono la puedes cambiar dame tus comentarios que launcher usan ustedes si es que usan alguno y luego en el próximo vídeo chao chao